Muy buenos días, en esta oportunidad vamos a ver y vamos a conocer la característica o la interfaz que tiene un procesador de texto, está bien, para ello vamos a ir al botón de buscar y aquí tenemos Word ya, vamos a escribir Word si no estuviese, W, y mientras escribimos W, R, D, aparece, hacemos un solo clic ahí nos va a aparecer el icono de bienvenida, inmediatamente lo que tenemos aquí es modelo, si, que yo puedo utilizar para poder hacer mis trabajitos ya, como ejemplo yo voy a hacer clic sobre cualquiera, a ver, miren acá dice folleto de la educación, hago un clic ahí el folleto de la educación, puedo crearlo y lo que está haciendo es descargarse, se va a descargar en mi computadora miren que se está descargando en mi computadora y aquí yo puedo cambiar todo esto, o sea, puedo escribir, no básicamente puedo colocar aquí, digamos, la historia del Cusco, está bien tiene una pequeña descripción, cuenta, dice cuenta la historia que en un principio, mira, principio la ciudad del Cusco estaba habitado por entonces yo puedo transcribir ya, miren, escrito sin presionar Enter ya, sin presionar Enter, escrito y se está llenando los textos es igual acá, yo puedo poner aquí, digamos imágenes de nuestra historia historia, ¿está bien? entonces, donde se seleccione yo puedo modificar el texto ahora, estas imágenes que tú ves aquí, ya son imágenes que están preinstaladas en la computadora ¿bien? sí, ahí podemos ver, ya, eso es cuando nosotros elegimos uno de esos pequeños formatitos, se llama ya, voy a cerrar esto sin cerrar el el Word ¿cómo se hace eso? miren, me voy a archivo voy para atrás, archivo el botón azul este es el botón para atrás, ¿ven? archivo y voy a cerrar cerrar se va a cerrar esto, pero no se va a cerrar el Word entonces, deseas guardar en este ejemplo, pues no quiero guardar le pongo no guardar y se cerró ¿ves? cerro esto también archivo y voy a abrir otro nuevo nuevo y miren, ¿no? me está apareciendo el nuevo entonces, todos ellos yo puedo hacer uso de ellos para poder trabajar pero por este momento hay algunos que no voy a poder utilizar porque son archivos ¿sí? para mayores que ya saben utilizarlos ya, por decir ustedes que son pequeñitas todavía pueden pueden hacer uso, digamos, de este o si quieren hacerse un certificado por excelencia ¿sí? a lo mejor niña que se porta bien en su casa entonces su papi le puede crear un certificado o una diploma, ¿no? y bien ya, para empezar entonces, también acá dice documento en blanco yo voy a hacer clic acá en el documento en blanco y miren, aparece esto en la parte inferior podemos ver el zoom ahí dice el 70% cuando ven este pequeño icono significa porcentaje el signo más voy a agrandar ¿ven? hasta el 100 ¿correcto? en la parte superior de acá nos muestra la regla miren la reglita acá si yo quiero si la regla está desactivada ¿no? o sea, no se ve entonces me voy a vista y acá dice un cuadrito dice regla entonces si yo le desmarco miren se oculta la regla y si lo marco nos muestra la regla ¿sí? acá habla de líneas en cuadrícula miren desde este punto hasta este punto es toda el área de trabajo miren ahí está ven acá acá también es eso profesor yo no quiero ver las líneas de cuadrícula entonces simplemente lo desactivo ¿ya? así es se activa y se desactiva ahorita está desactivado ¿ya? vamos a conocer los menús inicio insertar diseño diseño de página referencia correspondencia revisar y vista pero para nuestro caso vamos a conocer los más importantes inicio por decir en esta parte tenemos fuente fuente se refiere a lo que es el tipo o la tipografía ¿ya? la tipografía aquí entonces yo hago clic acá puedo escoger cualquier otro para que ustedes puedan entender miren antes aquí alineación a la izquierda centro y derecha entonces voy a alinear a la derecha miren y voy a colocar mi nombre Luis Rivera ¿está bien? voy a poner mi segundo nombre Alberto ya está voy a cambiarle de tipografía voy a seleccionar recuerden voy a hacer clic ahí y voy a seleccionar miren como lo estoy seleccionando ya está lo he seleccionado y voy a cambiarle vengo acá y miren como yo voy pasando mi cursor miren como va cambiándose ¿ve? se va cambiando se va cambiando y tiene muchos tiene muchos 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 ¿sí? y digamos sigo bajando digamos este me gusta ya hago clic sobre él y se guarda la fuente o la tipografía en este pero profesor es muy chiquito quiero verlo más grande entonces aquí están los números yo puedo hacer clic acá al triángulo invertido mirando hacia abajo y escojo otro número miren ¿ven? a ver un número más agradable ya 48 pero es la única manera no aquí puedo agrandar y acá puedo reducir de tamaño miren ¿ven? ok ahora en esta parte de acá podemos ver minúscula mayúscula ahorita está en nombre propio o sea poner dicen mayúscula cada palabra ya en este de acá vamos a ponerle minúscula miren todo está en minúscula vamos a venir acá mayúscula todo está en mayúscula bien vamos a ponerle en poner en mayúscula cada palabra y ahora se corre se ha puesto ¿no? como al principio entonces aquí puedo yo cambiar este icono de acá nos dice borrar formato ¿qué es el formato? por decir yo escogí este tipo de tipografía pero al principio al principio estaba una tipografía como este y su tamaño era de 11 o 10 o 12 si no me equivoco entonces si yo hago clic acá miren lo que va a suceder uno se ha alineado a la izquierda se ha vuelto a su tipografía de caligrafía y se ha vuelto a su tamaño 11 pero profesor me gusta yo la otra lo que veía hace un momento ¿cómo puedo regresar a eso? entonces puedo repetir los pasos o puedo deshacer el último paso ¿ven? esta es la herramienta de deshacer y esta es la herramienta de rehacer ¿correcto? bien importante miren seleccionar voy a seleccionar Alberto ¿y qué voy a hacer? digamos quiero cambiarle de color a rojito ah voy a seleccionar Rivera le quiero seleccionar otro color digamos azulito ¿está bien? este de acá es el color de fuente color de fuente recuérdate color de fuente ahora voy a escribir de nuevo abajo miren que sigo con la alineación a la derecha Luis Alberto Rivera ¿ya? ¿qué más puedo hacer? profesor no me gusta si todo está azul entonces lo voy a seleccionar ¿sí? lo voy a seleccionar hacemos clic acá y arrastramos ¿está bien? lo voy a seleccionar y le voy a poner color negrito digamos ¿no? a todo ya el color que yo desee ¿está bien? a ver lo voy a poner en este verdecito y acá vamos a ver negrita cursiva y subrayado entonces voy a poner negrita ¿ves? cursiva bueno cursiva ya está inclinado si ustedes ven y subrayado ¿ya? ahora voy a voy a desmarcar los tres voy a seleccionar el primero y voy a ponerle negrita ¿ve? negrita voy a ir al segundo y le voy a poner cursiva ¿ven? y al tercero lo voy a seleccionar y le voy a poner subrayado ahora miren como miren miren acá voy a hacer clic acá y acá se va a activar miren acá aquí no está activado hago clic ah mira está activado negrita hago clic está activado cursiva hago clic está activado subrayado ¿viste? importante ya las alineaciones en este ejemplo estoy poniendo a la derecha solamente para cambiar la tipografía ahora lo voy a poner a la de izquierda miren y voy a escribir ahí digamos temas bien profesor está con está con subrayado entonces voy a seleccionarlo seleccionarlo y voy a desmarcar lo que es subrayado ya ¿qué voy a hacer acá? voy a poner digamos uno dos y tres ya como son temas vamos a ponerle de otro colorcito para que se vea más bonito ya por decir el azulito como son temas lo voy a seleccionar ya hay que tener mucho cuidado hacemos clic acá y arrastramos hasta acá y vamos a ver aquí esto que se llama viñetas yo hago clic acá y puedo ponerle en puntitos con circulitos con cuadraditos con esta formita de figurita con esto con este con este de acá cualquiera de ellos que me guste a mí yo puedo elegir ¿está bien? entonces digamos voy a escoger este ya esas son las viñetas profesor ¿y lo puedo cambiar a número? por supuesto que sí vienes acá y lo puedes cambiar a números con paréntesis en números romanos en letras mayúsculas minúsculas con paréntesis ¿no? con puntitos este en letras romanas con puntitos ¿cuál? entonces yo puedo escoger digamos este ah mira qué bonito y la última opción es cuando tú tienes más o sea eso se llama subtítulos bueno en este en este ejemplo no lo vamos a necesitar ¿ya? ahora presiono enter y va a aparecer la D eso quiere decir que hay una nueva viñeta otro enter y salgo de ahí ¿ya? ok ahora vamos a poner izquierda centro y derecha voy a seleccionar todo esto rapidito nomás ya y lo voy a poner azulito ahora esto está a la izquierda miren esto lo vamos a poner al centro y para ponerlo al centro le pongo este y este lo voy a poner a la derecha ¿ven? sus alineaciones ya y bien estamos conociendo la parte de inicio todavía ahora cuando yo hago un salto de línea siempre va a estar el último entonces profesor quiero que esté al otro lado marco esta alineación ya marco esta alineación entonces voy a colocar texto texto coma texto y voy a seguir poniendo texto texto ¿está bien? texto a ver ¿por qué estás seleccionándome? eliminar palabras ah ya son palabras repetidas ya bueno no importa el último paso por decir voy a seleccionar este texto y este texto hasta aquí miren ¿y para qué? para resaltar ya para resaltar aquí digamos lo quiero resaltar como amarillo ¿por qué resaltó? porque tal vez es una palabra muy importante ahora vamos a hacer algo más más vamos a quitarle este tamaño y vamos a dejarlo para que se para que se entienda mejor al tamaño de 11 ¿ves? cuando tengo mucho texto y quiero resaltar algo que me es muy importante en este archivo de Word yo lo resalto así con el resaltador ya lo resalto y bien entonces hasta ahí esta parte de conocer las partes más importantes ¿sí? todo es importante pero lo más importante lo más básico es todo lo que les acabo de explicar bien entonces recuerden ¿sí? recuerden por último ¿cómo se guarda? vengo aquí ¿sí? aquí o si no me vengo a archivo y ahí dice guardar y guardar como entonces acostumbrémonos a siempre ir a guardar equipo examinar y digamos lo voy a guardar lo voy a guardar en mi escritorio ¿ya? le voy a poner ahí un nombre ¿no? tarea ¿está bien? y lo guardo y lo cierro ¿sí? y ahí está guardado bien practicar conmigo hasta la próxima clase ¿sí? ¿sí?